Y el actor estadounidense Danny Glover se encuentra de visita en Venezuela. A continuación, imágenes de su visita al Palacio de Miraflores. El presidente Nicolás Maduro recibió, como ven, en el Palacio de Miraflores al actor estadounidense Danny Glover, quien se encuentra de visita en nuestro país para participar en los actos de homenaje al líder supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. En el encuentro también estuvieron presentes el activista estadounidense James Early y la primera combatiente Cilia Flores y el recién designado embajador en Estados Unidos Maximilian Arbelais. También este jueves el actor estadounidense acompañó al presidente Nicolás Maduro en un acto de la Gran Misión Vivienda Venezuela que se realizó en el urbanismo Humar Torrijos, ubicado en el Parque Carabobo, y donde se entregaron viviendas para 192 familias de Caracas. Danny Glover, en cadena nacional, afirmó, estoy orgulloso de estar con ustedes, y agregó, Venezuela no vamos a permitir que se rompa ni se viole su soberanía. Así es, María Alejandra, y hace minutos concluyó el foro Chávez antiimperialista como parte de las actividades de un año de la siembra del comandante Eterno. Jesús Manzanares se encuentra en el cuartel de la montaña y nos amplía la información. Te escuchamos, Jesús. Así es, María Alejandra, muchísimas gracias. En efecto, culminó el foro Chávez antiimperialista, uno de los rasgos característicos del liderazgo del comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. Recordemos que el carácter antiimperialista de la Revolución fue declarado una movilización multitudinaria que se realizó en las afueras del Jardín Botánico, ahí en la autopista Francisco Fajardo, en el año 2003. Vamos a escuchar entonces al actor norteamericano Danny Glover, quien participó en este foro donde también participaron foristas nacionales e internacionales. Escuchemos. Gracias. Thank you so much, comrades, compañeros, compañeras. I've had the distinct honor of sitting here and listening to a table of some of the most extraordinary intellectuals and writers and artists I've ever had the opportunity to be with. Yo tengo un honor distinto a estar aquí en esta mesa con algunos de los más destacados panelistas que ha tenido en mi vida. First of all, I want to thank all of you for your insight, your inspiration, and also, most of all, your passion. Primero quiero agradecer a todos de ustedes para sus perspectivas, su inspiración, y su pasión. As I listen to you, I thought what else could I add in addition to what has already been said. A escuchar a ustedes, yo me pensé, no sé que yo puedo añadir a sus presentaciones. I listened to my brother James Early. Yo escuché a mi hermano James Early. As he spoke of our first meetings here. Como él hablé sobre nuestros primeros encuentros aquí en Venezuela. Here in Venezuela in 2003. And our distinct rationale for coming here to witness at a very early stage this Bolivarian revolution. Y la perspectiva que nos impulsó a llegar aquí en las primeras etapas de esta revolución bolivariana. And as we all know, in that time, it represents the most profound articulation of democracy ever in this hemisphere. Como entendemos todos, esta revolución bolivariana representa una democracia profunda sin articulada en este hemisferio. Es una democracia verdaderamente participatoria. One that is dynamic and it places you, its citizens, at the center of this manifestation. Una democracia dinámica y el eje es el pueblo, la ciudadanía venezolana. But you more than any of us who may be on the outside looking in, understand not only the profound statement that you've made over this period of time under the leadership of Hugo Chávez-Frey, but you also understand the work that must be done to carry on this profound expression, to expand it, to deepen it, to grow even more beautiful in its manifestation. Sí, yo estoy de acuerdo. Y ustedes, el centro de este proceso revolucionario, mejor de todos otros, como nosotros afuera mirando adentro, entiende lo que es necesario a continuar el legado, el proceso inspirado por Hugo Chávez-Freyas. More than 200 years ago, another revolutionary stood on his way as he was kidnapped from his small island, transported to France in prison. Se levantó cuando era secuestrado y transferido a un castelado encastelado en Francia. Se levantó cuando era secuestrado y transferido a un castelado encastelado en Francia. Se levantó cuando era secuestrado y transferido a un castelado encastelado en Francia. Él dijo que es posible acotar el árbol de libertad. But it has many, many roots. Pero lo tiene muchas, muchas raíces. And grow even larger. Y se va a crecer más amplio. The great Toussaint Louverture. El gran líder Toussaint Louverture Hattiano. Who, our friend, our brother, our comrade, the one we love. Quien nuestro hermano, nuestro compañero, nuestro hermano, lo que amoramos mucho. Lived his life in the same, with the same fervor for justice and freedom. Hugo Chávez vivió con la misma fervor por justicia y libertad. You could say that Hugo Chávez was one of those roots that Tucson talked about. Podemos decir que Hugo Chávez era una de los raíces que habló el gran líder Hattiano. That Frederick Douglass was one of those roots. Que Frederick Douglass, un ex-esclavo estadounidense, era otro. That José Martí was one of those roots. That José Martí también era una de las raíces. That Paul Rosen was one of those roots. That Paul Rosen también, afro estadounidense, era una de las raíces. And Martin Luther King. Martin Luther King. And Fanny Loujema. Y Fanny Loujema. And all those men and women who fight for justice and freedom. A part of their group. We are the embodiment of all of those stories. Somos la expresión concentrada de todos de estas historias. And we will make our history. Y nosotros vamos a hacer nuestra historia también. Our history, our history in Venezuela, our history as a part of the Bolivarian Revolution. Our history in this world will be defined by us. Vamos a definir nuestra historia. Because we know that we not only have to do it for us, for humanity, for our children. But we must do it for the rest of the world as well. It gives me, once again, a chance, an opportunity to be here. To be inspired by you. Es otra vez una oportunidad a ser inspirado por la revolución aquí en Venezuela. To be inspired by the projects initiated by Hugo Chávez-Perez. To be inspired by men and women, whether here, in this city, this great city of Caracas, or in Barlovento. Para las mujeres y hombres en esta gran ciudad de Caracas o en Barlovento. Know that you are in my heart, in my thoughts, and all my love is there with you. Not only my love, I stand with you, beside you, forever. Muchas gracias. Con amor y respeto estoy con ustedes. Muchas gracias. Bien, ha sido entonces la intervención de Danny Glover en este foro denominado Chávez antiimperialista. En el que, por supuesto, se abordaron distintos temas sobre esta faceta tan importante del Comandante Supremo. Por supuesto, el impulso a mecanismos tan ágiles para la integración latinoamericana. Como Telesur, la Unasur y la Celac, obras justamente del Comandante Hugo Chávez para proteger a nuestros países de los embates imperialistas. Para mañana está previsto aquí mismo en el Cuartel de la Montaña otro foro denominado Chávez y la inclusión social a partir de las 10 de la mañana. Además de la proyección del documental Cuando la brújula marcó el sur. Y por supuesto también presentación de grupos musicales y de danza. Esto como parte pues de los actos conmemorativos de la muerte física del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana. Volvemos con ustedes a los estudios José y María Alejandra.